Hola, ¿qué tal? La política es dinámica y en Noticias Telemedellín le estamos siguiendo el paso. Hace algunos días, el alcalde de la ciudad le hizo un llamado a las directivas del área metropolitana para que concentraran sus acciones en temas ambientales y de movilidad. Ahora el tema pasará al consejo, pues el corporado Ricardo Yepes prepara una citación al director Eugenio Prieto para que explique por qué se invertirán recursos en la remodelación del Palacio Municipal de Caldas. Tenemos que hacer la preocupación fundamental, empezar a decirle a la área metropolitana, señores, hay unos estatutos, hay unos reglamentos, cumplan y hagan sus inversiones frente a esos temas que son de movilidad, medio ambiente y proyectos sociales, no en otro tipo de cosas. Y muchos se han preguntado por qué no midieron con el mismo rasero el litigio territorial entre Envigado y El Retiro, como se ocurrió en el caso Belén de Bajirá. El diputado Norman Correa, oriundo de Envigado, pero que sacó varios votos en el municipio de El Retiro, nos aseguró que ahora lo importante es buscar soluciones y hasta nos planteó algunas alternativas. A propósito de la Asamblea, a finales de este mes habrá un notorio cambio, ya que el reconocido diputado Jorge Gómez renunciará para aspirar a la Cámara y en su reemplazo llega Luis Fernando Peláez, un preparado joven quien ha sido asistente de Gómez durante varios años. El pueblo tiene que avanzar hacia una posición de ser gobierno, el pueblo es oposición es porque no es gobierno, aquí no es que ustedes no saben si no es ser oposición, sí, pero porque no somos gobierno. La gente está pidiendo a alguien joven, está pidiendo a alguien preparado, alguien que no venga de las maquinarias políticas y me parece que yo soy el resultado de lo que la gente está pidiendo en el departamento de Antioquia y en el país en general. Y finalizamos con esta foto. Aquí, además de un suculento desayuno, vemos a directivos del Hospital General reunidos con los congresistas Oscar Darío Pérez, Paola Holguín, Nicolás Albeiro Echeverri y Regina Zuluaga. Nos enteramos que aunque se habló de la crisis de la salud, los congresistas antioqueños le recomendaron al gerente Bustamante aclarar todos los señalamientos sobre su gestión que han llevado a que el alcalde de Medellín le pida la renuncia en varias oportunidades. Y aquí me despido, estén atentos porque le estamos siguiendo el paso a la dinámica política.